Amigos de la revista vertical estamos con Eva Yesenia, usted es la hermana de Conchita, Galmicha Martínez, ¿en qué trabajaba Oscar? Oscar Chávez, ¿en qué trabajaba él? Lo último que sabemos es que ella y él andaban vendiendo nopales, ellos vendían nopales últimamente. ¿Ellos se juntaron? Sí, es que ellos ya tenían mucho tiempo, ya tienen cuatro años, pero se dejaban y luego otra vez regresaban, pero sí ya tenían. ¿Los niños eran de...? No, nomás tenía un niño, eran de mi hermana, él no. ¿El niño era de él y de su hermana? No. Era de mi hermana, del señor, no era nada. ¿Nomás tenían un niño? Nomás tiene un niño ella. Ok. ¿No sabemos qué fue lo que pasó? No, no se sabe. Nomás la versión del niño, porque él es el que lo vio. ¿El niño todavía lo sigue atendiendo un psicólogo? Sí, el niño está en psicología todavía. Está en proceso de... ¿Cuántos años tiene? Diez años. Diez años. ¿El niño qué les dice a usted que su tía y a su mamá ya todos los llamaron? Pues como está con mi mamá, con ella es la que platica más y a veces. Pues sí platica cosas y quiere contarle cosas, pero pues la psicóloga le ha... Pues le ha dicho que ya no recuerde todas esas cosas que lo dejé contar, pero bueno... Sabemos que no lo va a olvidar. Claro, es un niño y vio todo... Sabemos que no era de ella. ¿Ellas dónde se ponían? A vender. Andaba en las calles, en las casas, puerta por puerta vendiendo... Ah, ¿pero no se paraban así, por decir, afuera de la iglesia? No, andaba por allá y ya vendían. ¿Desde cuánto tiempo estuvieron juntos ellos cuando todavía no se juntaban, sino que vendían y todo eso? Sí, eso sí. Y luego ya se juntan y ¿cuánto tiempo tienen ya juntos? Juntos de que yo me enteré tenían un año. ¿Un año juntos? Sí. Pero no sabemos qué fue lo que pasó, o sea, por qué se pelearon, si se llevaban bien, ¿no? Sí, sí. ¿Oscar, cuántos años tiene Óscar Chávez? Creo que 50 años después de 30 años. ¿Y conchita? Acababa de cumplir 33 años. ¿La diferencia esa de edad pudiera ser a un detonante que...? O sea, lamentablemente porque ella estaba más joven que él, pues... Pero ella no andaba de loca ni nada. Pues cuando estaba con él, no, ¿verdad? Ah, es que se dejaban, o sea, se dejaban y se volvieron a... Sí, se dejaban, pero no andaba de loca. No, 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 claro. Sí, se dejaban y pues... Sí, porque ella tenía un niño y ni madre que ande de loca con un niño. Entonces, sabemos que Óscar Chávez huyó desde ese entonces y que... ¿Cómo se llama su mamá? Josefa Martín. Doña Josefa fue al Puente Los Tomates. Iban a protestar en virtud de que la ministerial no hacía nada. No, no fuimos, nomás nos protestamos en la plaza principal. Ajá. Para que se acercaran las autoridades porque no teníamos ayuda de nadie. ¿Y se acercaron? Pues sí. ¿Las amenazaron que se fueran de ahí porque si no, no iban a investigar? No, al contrario, salieron los de presidencia y no vieron a dónde ir y todo eso. ¿Pero los ministeriales? No, también ellos tomaron datos del señor por si ellos lo miraban o lo iban a ver. ¿Cómo dieron allá que estaba en San Luis Potosí? Por el en vivo que hicieron el día que voleteñaron, la recompensa. ¿Qué fue hace cuánto más? El lunes. El lunes pasado. Este lunes. Este lunes. Este lunes pasado, dijeron, hay una recompensa, tal, 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 para quien capture a Óscar Chávez, autor del homicidio, del feminicidio de Conchita. ¿Y allá cómo le hicieron? Ah, míralo ahí está. ¿Cómo le hicieron? No, pues yo no sé. ¿No les han explicado? No, no se han tomado las autoridades de eso ni... Ellos lo agarran, esperan que vengan los de Tamaulipas, se los entregan, lo traen para acá, se lo llevan a la ministerial. Sí. Y luego de la ministerial vienen aquí. ¿Aquí qué diligencia están haciendo? De eso yo no sé nada. Porque a mí no se me ha interesado. Si puedo pasar a estar ahí con mi mamá, pero hasta la sala donde están... Ellos no. Ah, ¿pidieron el juicio a puerta cerrada? De hecho, así debe de ser, porque es un caso privado. Después, ella y el señor. ¿Lo pidió quién? Porque hay una petición ahí, o lo puede hacer la mamá, o lo pueden hacer los familiares de Óscar Chávez. No, pues así se hace ese proceso, porque es algo... Es un feminicidio, así lo catalogaron, que es algo privado. O sea, seguramente lo van a vincular a proceso en virtud de que, pues el niño lo vio, es el testimonio del niño, de los vecinos... Pues imagino que sí. ¿Tienen que vincular? Sí, la diligencia de hoy es de vinculación a proceso. ¿A qué hora se empezó la diligencia? A las ocho entraron. A las ocho de la mañana. A las nueve, perdón. A las nueve, perdón. A las nueve de la mañana. Y hasta que se termine. Sí, hasta que se termine. No sabe cómo se está peando, pero es todo. ¿Usted conocía a Óscar Chávez a domicilas? No, no. Presunto. No, no. Así es. ¿De vista, así como usted y yo? Sí, nomás una vez lo vi. ¿Nunca platicó? ¿Nunca conversó? ¿Nunca nada? ¿Le parecía un tipo qué? ¿Serio? No, pues le digo. Yo no lo conocí y todo. ¿Ah, sí? ¿Cuando lo vi a simple vista le parecía un buen hombre o...? O sea, ni fue ni fue. No, ni me va ni me viene. O sea, no me va a ir. No me interesaba con mis tantos, o sea. No, claro. Y a mí lo que me sigue asustando es lo del niño. O sea, ¿cómo lo...? ¿Cómo la apapachan? ¿Cómo lo consuelan? ¿Cómo le dicen una cosa de ese tipo? Pues es que él... Está como otros niños de que se pasmaron y o que están llorando, o así. O sea, es un niño normal. ¿Es un niño normal? Es un niño normal. ¿Tímido o no? ¿Es normal como cualquier niño? No, contrario. Habla con todo el mundo. Ah, qué bueno. Muy social. Pero... Tiene su proceso en la psicología, ¿verdad? Solamente él sabe que... Muy bien. Ya para terminar, ¿algo que quiere agregar? Bueno, más agradecerles, ¿verdad? Que están aquí. Siguiendo el proceso de... En el mar. Porque la verdad, todo nos horrorizó. O sea, es... Caray, no... A veces no se puede hablar por... Por la violencia empleada y luego el niño... Gracias por estar aquí. Y en lo que necesite, pues estamos... Deja a su disposición. ¿Está muy bien? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. No. Acabamos de hablar con la tía. Y estamos en los juzgados penales que no tiene... Sin nombre que es aquí, que es aquí donde estamos de pie, frente al Palacio de Justicia, pero después no dicen. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.